Bueno, Hugo, ¿no se llegó a un acuerdo con los dirigentes? No, lo que pasa es que habíamos firmado un documento nosotros, que el grupo había decidido que se nos pague dos sueldos. Se se perdió la audiencia, van a esperar hasta el 5 de noviembre, llegó 5 y solamente los que te ofrecen llegan un sueldo, así que... Que bueno, el grupo está decidido en cobrar los dos y... y esperemos a ver qué pasa, vinieron los dirigentes a dar su explicación, a decirnos todas las cosas a nosotros, y nosotros seguimos firmes con la carta, con el documento que ellos firmaron, entonces ya lo que queda después es que ellos hablen con favor para llegar a un acuerdo. Y bueno, Hugo, ¿no se van a presentar ahora los entrenamientos con las demandas? No, mete la demanda, hay que ya no venir a entrenar de nuevo y seguir adelante con lo que viene. Pero Hugo, se acerca el 12 de noviembre el partido contra el español, ¿qué va a pasar con esta situación? No sabemos, pero no es que estamos solucionando, tenemos un problema acá y primero hay que solucionar los problemas en casa y ya te puedes usar.